Es que yo creo que los momentos difíciles no han sido tanto artísticos o profesionales, sino más bien personales. Para mí me marcaron mucho el divorcio de una hija, un cáncer de una hija, un cáncer de mi esposa, cosas así, cosas de salud de mi hijo mayor cuando era muy pequeñito. Por ahí yo vi que eran los momentos más difíciles. Sí, yo tuve momentos difíciles porque me acusaron de acoso, porque me acusaron de paternidad. Todas falsas, pero no importa. Y cuando uno es conocido paga dividendos muy altos por eso. Se crucifica antes de saber la verdad. Pero el que se mete en esto sabe que esto es así. Así que los momentos difíciles son más bien los personales.